La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por su preciosa sangre La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Su preciosa sangre, declaro el poder. Soy sano, soy sano, soy libre. Eso, eso, declaro el poder. Su preciosa sangre, declaro el poder. Soy libre. ¿Cuál es el día que has mirado a mí porque tengo mi salvación? ¿Quién es la salvación? Se llama Jesucristo. ¿Quién es conmigo? Tanto tú como yo necesitamos ser salvos, perdonados por el Señor. Esa es la invitación del Padre en esta noche. Si sabes que tienes que arrepentirte de algo, está en la noche. Santa Biblia dice, primera de Juan, que cualquiera que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y le hace a Dios un mentiroso. Pero es un tiempo de arrepentimiento. Siempre va a ser tiempo de arrepentimiento. Amén. 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 Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche... Yo reconozco que soy un pecado. Y me arrepiento, y te juro, Jesucristo, que me perdones. Abro mi boca y mi corazón para sentarte y reconocerme como el Hijo de Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Señor lléname Dile fuerte Señor lléname Por tu Santo Espíritu Y enséñame A caminar En tu palabra Escribe mi nombre En mi familia En el libro de la vida Y no lo borres jamás En el nombre de Jesús Amén Muchas gracias por esta confesión de fe Y te pido que milagros Pase dentro de nosotros Que nuevos nacimientos hayan pasado esta noche Por la fe de esta confesión Señor que haya salido del corazón Este arrepentimiento Padre Que verdaderamente se vea a través del fruto Que es lo que nos Descubre como hijos tuyos Dios Bendigo cada hermano que hoy vino Dispuesto a recibir tu palabra Y te pido Padre que este remanente Que comprende este lugar Sea tan fuerte en este 2020 Que la gloria del Señor Se mueva por donde quiera Que ellos vayan En el nombre de Jesús Amén Dale un buen aplauso al Señor Vamos a dar todo el tiempo Si la ofrenda Amén 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 ¿La tienes ahí? Amén Vamos ahora por ella Padre te damos gracias Señor Por la oportunidad que nos das De obredar Y amar Señor Con libertad Con una conciencia libre De que tú nos das para darte Señor Para bendecirte bendice a aquellos que siembran multiplícales al ciento por uno Señor, devuélveles más de lo que pretenden o creen en esperanza, y desantamos la iglesia a la familia de misión cristiana recuperando lo perdido de todo endeudamiento esta iglesia es libre de deuda Señor, en el nombre de Jesús no aceptamos reprendemos esto en el nombre de Jesús y declaramos Señor que a partir de este año somos excelentes administradores de lo que es tuyo y que no es mío Señor ayúdame Señor a multiplicar los talentos que pongas en mis manos para la gloria y honra de tu nombre Señor en el nombre de Jesús amén amén, estamos listos está preparado para recibir la palabra amén ahora si bien, pero saludo ¿cómo están? buenas noches bendecidos que se les note cuando vayas a ofrendar y en el altar te acuerdas que tienes algo contra alguien deja la ofrenda ahí y ve y ponte a cuentas con ese alguien ¿por qué le tengo que decir eso? porque si usted no hace no hace las cosas de acuerdo a la escritura la va a hacer mal y queda maluca ofrendé lo que no quería me descuadré para mañana no, no, no no le traiga nada Dios no necesita nada pero cuando lo haga hágalo con alegría amén para que su bendición tenga de parte de Dios adicional a eso nosotros somos felices viniendo a la iglesia con el de amistad en el corazón con personas con problemas en el corazón con personas no importa voy por la iglesia si este maluco con mi mamá hace 10 años y el Señor dice deja la ofrenda ahí en el altar no dice que se la lleve ponte a cuentas con tu familia con el que entiendan la diferencia y vuelve ahora si yo te miraré con acá entonces hay que aprender en la iglesia porque hacemos las cosas porque el Señor nos da instrucción nos da instrucción nos da palabra para llevar una vida cristiana sana en la tierra pero a veces me siento y me entra por acá y me sale por acá por eso es que la vida cristiana se nos pone una carga no sé si usted ha leído alguna vez en la escritura que el Señor dice venid a mí y llevas mi yugo el cual es ligero y a veces nosotros hemos dicho esta vida cristiana es tan complicada y tan dura porque es complicada y dura si el Señor dice que el yugo de Él es ligero fácil y ligero porque nosotros le hemos dicho en momentos de la vida esta vida cristiana está dura esto es muy duro hermano esto es muy duro cuando usted lee la escritura el Señor dice que es fácil y ligera no es quien es quien tiene la razón el Señor o usted entonces la pregunta es por qué dice que es ligera la carga es ligera y fácil de llevar cuando yo obedezco la Biblia cuando es como un punto cuando yo leo y no ove de eso ahí si es muy difícil el que no quiere cumplir la Biblia por eso todos los días se la pasa diciendo esto es muy duro hermano pero el que está feliz cumpliendo la palabra es fácil y ligera la carga cristiana amén ¿cuántos participaron del ayuno? amén esos cuatro uno más bueno lo importante es que haya participado y que le haya llegado la palabra y cuál fue el último mensaje con el que terminamos el ayuno no hay pero va eso es maravilloso escuchar eso que no hay pero va a sobrar ¿cómo te vuelvo eso? ¿cierto? dice no hay pero va a sobrar y eso es una palabra que está ahí en la Biblia ¿quién recuerda el texto exactamente? día uno Marcos ¿cuál es el texto del último mensaje? si el último día el último día ¿qué es el día de la Biblia? Marcos 8 Marcos 8 y dice no hay pero va a sobrar y la iglesia tiene que vivir expectante de que eso va a pasar pero es de acuerdo a su fidelidad a la palabra yo tengo que mi responsabilidad familia mire mi responsabilidad en esta congregación es que usted reciba la instrucción y enseñarle cómo es que usted recibe las bendiciones de Dios no que yo le prometa a usted o le haga falsas expectativas y el pastor me enredó todo el año no 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 la palabra yo no ni la maquillo ni le quito ni le pongo la bendición viene muy sencillamente ¿por qué? por obedecer la bendición es consecuencia de mi obediencia y llevamos 30 años diciéndonos lo mismo 30 años ¿sabes lo que es eso? en sus proporciones cristianas el que llegó hace un año hace un año le están diciendo el que llegó hace 5 hace 5 le están diciendo el que llegó hace 15 hace 15 le están diciendo lo mismo eso sí no hay pero va a sobrar dependiendo de su obediencia la bendición la bendición está condicionada al lado de la iglesia el único regalo que se recibió gratuitamente fue la salvación por la fe de ahí para allá si usted obedece verá la gloria si no obedece no verá la gloria entonces no se hagan falsas expectativas y las iglesias tienen que hablar la verdad porque si yo lo siento a usted me invito a esta congregación y le digo venga que mañana va a ser millonario estoy enredando la vida pero si yo a usted le digo venga obedece esta palabra que el que nos prometió te va a bendecir es otra cosa si me hago entender entonces viene porque viene a la iglesia y aquí para allá cuando usted salga usted determina que hace con la palabra que cambió en su corazón este es el año donde no nos pueden repetir diez veces las mismas cosas se está cuidando no, no se está cuidando está haciendo no, no lo está haciendo dejó de hacer no, no, no dejó de hacer entonces no lo podemos resolver con plegaria muchachos lo resolvemos con obediencia amén mira el señor concluyó el año de primicias con ese poderoso mensaje de Marcos 8 donde decía no hay pero va a sobrar y eso suena muy bonito y más cuando no hay y sabemos que la bendición o la promesa es que va a sobrar sin embargo vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos revele este mensaje recuerda que nosotros tratamos de enviar las palabras y en los cultos enviar el mensaje y hoy va a ser ese día hoy por el Espíritu de Dios vamos a saber quienes son las personas bienaventuradas que experimentan la realidad de esa promesa o sea la promesa fue desatada para todos los que hicimos el ayuno para todos los que escuchan la palabra pero hay un grupo que experimenta esa promesa no hay pero va a sobrar es un grupo exacto el que experimenta esa bendición y eso es lo que el Espíritu de Dios le vamos a pedir nos revele vamos a leer Marcos 8 vamos a leerlo porfa del 1 al 9 dice así Marcos 8 del 1 al 9 en aquellos días como había una gran multitud y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer verso 3 y si los enviaren en ayunas a sus casas se desmayarán en el camino pues algunos de ellos han venido de lejos ¿me sigue ahí? sus discípulos le respondieron ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? y les preguntó ¿cuántos panes tenéis? ellos dijeron siete entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes habiendo dado gracias los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud verso 7 tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas eran los que comieron como cuatro mil y los des pidieron tremenda palabra ¿no? esa promesa familia es para nosotros para nosotros la iglesia pero quiero que el Espíritu Santo nos revele quienes experimentan esa promesa por eso la iglesia tiene que ser muy clara cuando predica el predicador que se para en este lugar tiene que estar lleno del Espíritu Santo y no enredando ni maquillando ni añadiendo ni quitando porque es la responsabilidad del predicador de decir la verdad para que usted mañana no diga es que el pastor me dijo y mira nosotros los creyentes constantemente tenemos la necesidad constantemente la necesidad de ver manifestaciones milagrosas en nuestras vidas ¿ha sentido usted esa necesidad? hoy necesito un milagro y al otro día hoy también necesito un milagro todos los días necesitamos un milagro todos los días desde que nos levantamos necesitamos un milagro y el Espíritu Santo a través de esta palabra muchachos nos va a revelar como fue que esta gran multitud participó de un gran milagro ya hay un mensaje no oculto está ahí pero necesitamos que el Espíritu Santo nos entregue revelado para poder participar de los milagros como es de maluco que a toda hora los milagros pasen así le caigan al del lado y uno es así mañana le toca a mí usted lleva 10 años esperando que el milagro le llegue pues aquí no va a decir el Señor como es que los milagros pasan y el Espíritu de dolor pero hay una clave para entenderlo como hablado y la clave es mi condición y mi actitud para ver las manifestaciones milagrosas en nuestra vida usted tiene que tener una actitud y una condición de Hijo de Dios una persona humilde una persona mansa una persona que entiende la Escritura usted cree que una palabra orgullosa va a recibir milagros a quien le dan los milagros a los obedientes a los obedientes de la palabra y eso somos nosotros en misión cristiana recuperando lo perdido un grupo de personas que llueve el trueno relampague las cosas pinten bien o mal amamos a Dios porque ahí es donde pasan las manifestaciones milagrosas que tanto creemos y hay que vivir consciente de eso entonces la clave para experimentar esa magnitud de milagros según el que acabamos de leer tenemos que tener una condición y actitud que toque al Señor entonces aquí hay condiciones y actitudes que el Señor lo mide a usted el Señor escudrilla lo profundo del corazón y Él sabe que Él está pidiendo con una condición y una actitud digna de recibir un milagro o sea que si usted no tiene la condición y la actitud que Él exige con la palabra usted puede sentar años a esperar el milagro y el Señor dice no está listo no está listo y usted pero y entonces Señor pues es que llevo tantos años clavando por lo mismo bueno aquí le va a decir el Espíritu hubo algo en estas personas que causó que el Señor les bendijera de esta forma tan sobrenatural o sea hubo algo en las personas de aquel momento hubo algo en ellos que despertó en Dios en el Señor Jesús que es Dios en acceder a bendecirlos con un milagro de esa magnitud porque seguro que vemos un milagro muy grande y esa actitud es la que el Espíritu quiere que usted y yo tengamos en el 2020 entonces aquí hay personas que reciben milagros y los reciben así bueno no es lo que no esperaba no es lo que tú esperabas ay perdóname le voy a decir al Señor que se equivocó porque no hay una condición en la actitud digna de recibir un milagro por eso adora y mi milagro y mi milagro cuando tenga la condición cuando tenga la actitud lo recibirás antes no que no se desgaste bueno y que hubo en esas personas lo primero a la noche para que se ponga a las botas en el 2020 lo primero que fue o lo primero que hubo en estas personas que hizo como era el Señor para bendecir lo primero fue que ellos tenían disposición para estar con el Señor será lo que será lo que le estoy diciendo lo primero de ellos lo que hubo en ellos es que tenían una disposición para estar con el Señor tiene usted la disposición para estar con el Señor sabe como somos nosotros si a ver yo lo digo también pero algo la posición de nosotros está haciendo hambre está haciendo frío no me parece no me da la gana a ver esperen milagro de esa malditud porque dicen que lo que movió a Dios para bendecirnos lo primero ojo fue que ellos tenían disposición para estar con el Señor versículo 2 vamos para a que paso a paso se le entere a lo que vino voy a acabar el versículo 2 tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo ¿cuántos días? 3 días ¿te imaginas nosotros 2 2 horas de culto y me pica todo desde la cabeza hasta los pies no me hallo no la verdad que esto se acabe eso sí ¿dónde está mi milagro? o las manos operan así chicos las manos operan como están escritas así de fácil ¿qué disposición tienes tú? porque dice el versículo 2 hace 3 días que están conmigo están conmigo o sea no tenían afán disposición para estar con el Señor 3 días estuvieron con el Señor no tenían afán tenían hambre y sed por escuchar y aprender las enseñanzas de Dios no tenían hambre del pan ni de los peces que el Señor lo típico tenían hambre de la enseñanza del Señor en otras palabras anhelaban estar en la presencia de Dios ojo no importando donde les hubiese tocado dormir ni de qué manera se parece a nosotros que si está haciendo frío que si está haciendo calor que si tengo pasajes que si no los tengo pero eso sí mi milagro ¿dónde está? me lo necesito y rapidito viejo le pueden dar los 50 o 60 tú vas a envejecer y se vas a poner sin el milagro porque si no tiene una disposición para estar con el Señor va a envejecer añorando el milagro primero entonces ¿por qué el Señor accede a hacer un milagro porque tenían disposición de estar por el Señor en otras palabras anhelaban estar en la presencia de Dios no importando ojo muchachos donde les hubiese tocado dormir ni que no y quiero constatarlo para que no digan que es caneta porque no falta el que sale y dice pastor si todas nos iran real ahí mismo marco 6 para contigo una ojita atrás dos marco 6 34 y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas o sea que que pasó con esa multitud que estaba con el Señor estaban felices escuchando el culto del Señor tres días de culto está con tres días de culto durmiendo donde le toque quizás sin bañarse pero había un deseo de estar en la presencia del Señor disposición quiero que lo constate usted mismo dice o sea era gente que deseaba aprender las enseñanzas y deseaba de estar con él o sea usted no viene a la iglesia por mí no viene conmigo vamos que tenga un compromiso con ese muchacho que envía ese mensaje que llegue en el culto por favor siempre la tarde ese nombre es el Señor que usted me dijo mi tarea de invitarlo que realmente doy yo es el Espíritu de Dios versículo 33 quiero que lo lea conmigo el de arribita pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá en la fortuna que tenían porque tenían muchos carros y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que el Señor al lugar ¿verdad? como nosotros llegó tarde desatalajado despelucado hijo te está metiendo así así lo opera así lo opera en el discipulado estamos tratando de guardar los celulares en una bolsita lo va tratando en el culto ponga su celular aquí está con el Señor desee la presencia del Señor entonces muchachos quiero que le preste atención que usted mismo lo constate paso a paso ellos agregaban estar con el Señor sentado donde no nos interesa el tiempo tampoco nos interesa porque ahí lo que Dios manifiesta es la desparada entonces quiero que lo lea conmigo porque dice versículo 33 dice que ni les importaba la distancia que tenían que recorrer ni el bicicleta ni cabello menciona y miro que en el momento era cabello y burro y alto y todo lo demás creo que más menciona la Escritura dice dice que ni les importaba la distancia que tenían que recorrer a pie de una ciudad a otra con tal con tal con tal de estar con el Señor y usted le diga ¿se acuerda que yo soy junto a las 7? ah pero es que también tengo que coger 3 buses caminar 2 cuadras no problema yo lo hice o sea me tocó también y si me tocara yo creo que estoy preparado para eso porque ya lo hice yo sé que es coger trenes 3 horas para llegar al culto a dormir y 3 horas para llegar a la casa a dormir y dormir 3 horas y salir a trabajar y cuando cerraban el tren entonces camine amigo porque le erraba el tren pero había un deseo de estar con el Señor bueno es charlando usted tiene que entender cómo llegan los milagros oiga es tan bueno el Señor que aún ni nosotros cumpliendo eso hacen milagros y nos llegan unas cosas que le dicen bueno usted me llegó por la misericordia entonces dice que esta gente caminaba de ciudad a ciudad hey hey usaban las de caminar no para meterlas como hacemos nosotros para irnos del Señor nosotros acordamos que tenemos dos pantuflas pero para meterlas a toda hora ay me di las pantuflas ay me di las no me di las púselas para que haya para el punto para mí para que esté con el Señor no tengo paz aquí váyase tranquilo porque eso es el Señor ¿está bueno aquí? amén ¿está bendecido? amén y dice oiga daño vuelta a todos a todos a todos dice lo que acabamos de leer que llegaban al lugar antes que el mismo Señor oiga antes de que antes de que llegara aquí o a la escuadrilla el Villegas ya estaba haciendo mira había una disposición por estar con Dios venga como está de ánimo hoy se levantó un dedis para ir al cuerpo lo voy a pensar pastor todo el día le confirmo faltando cinco para siete es un problema es un problema dice y más aún dice que llegaban al lugar antes que el mismo Señor se parece a nosotros que todos lo queremos vía rapi no me puede mandar la palabra pastor es que no me quiero levantar desde la cama mi pastor venga mándeme la enseñanza mi pastor venga mi Señor mi pastor me puede mandar el milagro mi pastor me puede conseñar mi pastor consíndeme mi pastor bueno listo listo ovejita listo listo claro que si venga consíndo venga yo no soy el Señor yo soy una oveja como usted se parece a nosotros que todo lo que vemos aquí sin sacrificio y sin compromiso esa es la iglesia o es que yo digo que al Señor le toca lidiarnos de una manera insoportable pero es su amor él no me puede según Mateo 5 6 no lo tiene que buscar solo anótenlo según Mateo 5 6 dice dice los que van a ser saciados por manifestaciones milagrosas son los hambrientos y sedientos por su presencia y por sus enseñanzas usted le da bienaventuranzas y dice bienaventurados los que tienen hambre y sed por escuchar la palabra porque ellos no dice los que no nosotros porque ellos serán 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 ustedes ya que usted no venga aquí con hambre de palabras se enredó si vino por hambre de otra cosa sigue enredado todavía porque dice porque dice tiene que tener hambre y sed disposición por estar con el Señor el que da las bendiciones entonces Mateo lo constata primero segundo ahora no se lo olvida al final si me lo recuerdo segundo que fue lo que ellos tenían muchachos para que el Señor no le dijera con él mirarlo tan claro lo segundo fue que ellos confiaron en Dios cuando estaban en el desierto versículo 4 de Marcos 8 vamos a leerlo versículo 4 versículo 4 el mensaje que les estoy compartiendo hoy es lo que el Espíritu Dios nos quiere revelar para ver si por fin nos alineamos con el milagro porque el milagro no llega porque no estoy alineado con el milagro el milagro si quiere llegar pero no me alineo con él segundo confiaron en Dios cuando estaban en el desierto vamos a leerlo versículo 4 sus discípulos le respondieron de donde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en donde en el desierto me gusta que usted lo lea conmigo en el desierto porque no estaba en en donde le gusta pasear a usted en Calcú en Calcú en Calcú no estaban allá estaban en el desierto y cuando usted estaba en el desierto que mal le toca que confiar en el Señor entonces lo segundo porque Dios accedió a hacer ese milagro tan grande porque ellos decidieron confiar en el Señor pero ahora porque confiaron en Dios cuando estaban en el desierto porque confiaron en Dios porque ellos confiaron en Dios porque no había nada más segundo porque estaban plenamente convencidos de que el Señor estaba con ellos porque yo a veces todo el milagro porque yo creo y a la media ahorita estoy ¿será que sí? ya no estoy plenamente convencido de que el Señor está contigo ellos estaban plenamente convencidos obviamente porque lo tenían ahí con Él pero eso es lo que el Señor nos dice recuerda que el desierto muchas veces hace que olvidemos que Dios está conmigo cuando usted está metido en el desierto usted está metido en la prueba a veces es un calor tan sobocante que usted le olvida que el Señor está ahí con usted pero si usted logra no olvidarlo está alineado a su milagro alineándose al milagro dice recuerda que el desierto tristemente muchas veces hace que olvide que Dios está conmigo y que tiene el control el desierto muchas veces hace que me olvide de sus enseñanzas y me lleva a cometer pero ellos tenían claro que el Señor estaba con ellos que es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy muchachos nos recuerda que ahí en el desierto la prueba es donde más debo estar seguro que el Señor está conmigo no es cuando usted está hinchado no no cuando usted está obligado muy fácil usted cuando más tiene que pensar en que esa cosa es la prueba porque va a haber la gloria de Dios ahí donde usted tiene que recordar lo tercero familia fue que ellos reconocieron que tenían algo en sus manos él les preguntó cuantos fales tenéis ya les dijeron o sea lo tercero que les alineó con el Señor para recibir el milagro es que reconocieron que tenían algo que tenían algo en sus manos y esto es importante porque el creyente cuando está en la prueba como se conduce usted y yo cuando estamos en la prueba se nos olvida que tengo algo en las manos y que es más fácil en la prueba y en el desierto decir claro como yo no tengo nada usted no tiene nada no no tengo o sea usted está tan enriquecido por la prueba que la respuesta que usted ya todavía es que yo no tengo nada o ellos están en el desierto están en la prueba y el Señor le dice que tienen si Señor tenemos siete padres quiero que le esté tensión a la dieta exactamente mira lo que dice es importante saber que tengo de parte de Dios algo y reconocer como creyente que aunque esté en la prueba y aunque tenga hambre sed y necesidades no se me puede olvidar que algo tengo de parte del Señor porque el hambre la sed y la necesidad me hace hablar a toda hora lo que no puedo hablar venga pero usted que tiene no tiene no tengo nada la santa en cielo pero no es lo que tiene a mi me gusta mucho ponerle a mis hijas el video del católico que no tiene manos no manos el católico el que no tiene manos y el cristiano que no tiene manos ni piel es una locura hablar de él porque eso lo dejo como ridiculizado hasta alcanzar el chico o sea eso es una cosa que uno dice wow no tengo nada no tengo nada y usted nos ve manando carros comprando el matón del carros para allá carajo y a rodillas vamos a tocar y dice hey por ayudar a todo el mundo y uno dice yo no tengo nada yo no tengo nada porque entonces milagros de esa magnitud no llega usted está donde no debe estar ni siquiera está en Cristo porque la prueba en vez de decir estoy con el Señor Él me va a sacar no tengo nada pastor ¿la tiene conmigo ahí entonces? cuando usted tenga hambre sed y esté en la necesidad acuérdese sed que el Señor está en Cristo Amén y algo va a pasar por esa puerta o que usted Dios lo va a usar para que un milagro suceda el Señor hubiese podido hacer un milagro para ellos Él solo sin tenerle que pedir los siete panes sin la participación de ellos pero Él le dice en el versículo 5 ¿cuántos panes tenéis? ellos dicen siete Señor la pregunta es bueno usted por qué no ha visto su milagro ¿qué tiene usted? para que ese milagro se lleve a cabo porque usted tiene que tener algo para que ese milagro se lleve a cabo parece que usted no le haga la gana de reconocer que tiene pero que está ahí está el Señor siempre nos está recordando que algo tenemos y que con ese algo es suficiente para la manifestación milagrosa Él hace el milagro pero Él le recuerda a usted ¿qué tiene usted? ¿qué tiene usted? no yo no tengo nada pero no piense o me esfuerce por pensar porque algo tiene que tener como quien dice hey la vida no para o sea el Señor ¿por qué le hacen la pregunta? para que usted despierte y se dé cuenta que con usted o sin usted la vida sigue la prueba sigue algunos comen otros no comen pero sin usted o con ustedes conmigo o sin mí la vida sigue si usted muere y si yo me muero ya que se detuvo el mundo no mijo usted el muerto al hoyo y el vivo así de fácil es la cosa pues si usted no madura con mi iglesia lo vamos a ver tres años más en cualquier momento pastor en cualquier momento en cualquier momento cuando el Señor le está diciendo despierta despierta porque la vida no para no para no para ahora ¿qué se debe hacer? aquí no hay una clave y ojalá la notería no tenía así bien grande clave ahora ¿qué se debe hacer con ese algo que tengo en mis manos? según lo que acabamos de leer ¿qué se debe hacer con ese algo? mucho, poquito nada que usted tenga ¿qué se debe hacer? entregarlo en las manos del Señor porque en tus manos no se va a multiplicar es más quizás se puede estancar o perderse ¿qué es lo mejor que usted puede hacer con ese algo que Dios le dio? ponga a ser en las manos del Señor el Señor les dijo ¿qué tienen chicos? siete panes Él no les dijo vaya a mirar cómo los multiplican los detalles ustedes si tienen sean partícipes de su milagro hombre traigan lo que yo ya les di ¿qué tienen? ¿siete? porque los panes yo los di también pero traigan los porque en sus manos no se multiplican en mi mano se multiplican ahora le voy a ahora le voy a el nombre del pensado el secreto de la multiplicación está en las manos del Señor el secreto de la multiplicación está en las manos del Señor porque nuestras manos no se van a multiplicar y es más quizás se pueden estancar o perderse pero en las manos del Señor muchachos créanme se va a multiplicar yo no sé cuántos están recibiendo el mensaje ¿amén? ¿están bendecidos? ahora le pregunto ¿qué tienes? ¿familia? ¿tienes familia? sí ¿qué planes tienes? ¿qué planes tienes para este año? ¿qué sueños tienes? ahora ¿qué te puede preocupar? cualquier cosa piensa piensa en lo que tienes y aún en lo que no tienes y aún en lo que te preocupa porque si lo pones hoy hoy no mañana en las manos del Señor el progreso es multiplicado ¿qué dice el progreso? solo anotelo el progreso 16.3 dice palabra en una versión internacional dice pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán ¿sabe por qué el matrimonio no se arregla? ¿sabe por qué los proyectos se demoran tanto? porque yo lo puedo hacer el Señor este es mi proyecto yo lo mandé no le más yo y Dios y se le pasa un año y se le pasan cinco y se le pasan diez y usted come que los hubiera entregado el Señor ¿qué tan bonito yo? pues hoy hoy es tiempo de despertar ¿qué es lo que le quiero decir? ¿qué es lo que le quiero decir familia? que si usted entrega eso al Señor eso que le roba el sueño eso que lo tiene necesidad eso que lo tiene preocupado ¿qué es lo más seguro que pase? que se arregle que se cuadre que vea la bendición que la gloria se desate pero cuando usted no le entrega al Señor ¿qué va a seguir? oprimido por la talad ¿a quién le cae el agua sucia? vamos con el pastor a ver qué hace por mí y yo no he hecho a Jesús ni yo ni usted Señor ¿qué hacemos? este es el año chicos este es el año se tiene que comprometerse con la palabra con la palabra Salmo 37 5 dice encomienda al Señor tu camino confía en Él y termina diciendo y Él actuará lo que pasa es que nosotros entendamos ese versículo y decimos así encomienda al Señor tu camino confía en Él y yo lo haré porque así hacemos nosotros cuando el pasaje dice suéltalo déjalo en las manos de Él confía en Él y Él actuará Él Él actuará o sea quien tiene la capacidad de desplavir y de desatar milagros de multiplicar el Señor el Señor no dice que yo actuaré ahora lo cuarto que ellos tenían que gobiernan al Señor para ese milagro es que esperaron en el Señor lo cuarto lo cuarto que era esperaron esperaron en el Señor siento que esperar desespera esperarle mucho algunos se envejecen esperando algunos se les cae el pelo esperando pero ahí dice que espere lo importante es que usted aprenda a esperar se lo quiero demostrar con la palabra vamos a leer Marcos 8 6 por favor versículo 6 dice la parte primera entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra que quiere decir eso exactamente dice versículo 6 dice que el Señor les mandó que esperaran recostados donde le crucen los cables mundanos no en la cámara recostados en la tierra los mandó a que esperaran pero como yo lo necesito ahorita antes de que se acabe el culto no tengo forma de esperar por resulta que aquel que lo manda a esperar tiene el control entonces lo cuarto muchachos fue que ellos esperaron en el Señor es un acto cuando el Señor me manda a esperar en Él que demuestro yo si realmente espero dice es un acto de confianza y de dependencia de que Él lo va a hacer de que Él lo va a hacer que dice la Biblia Salmo 27 14 es una nota de la palabra de Dios para todo dice mientras esperan confíen en el Señor sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayuda o sea que espera el Dios va a recibir la ayuda de la Biblia lo que no sabemos es cuanto hay que esperar pero el que espera con fe el Señor se va a manifestar lo quinto muchachos lo quinto y esto ya no fue de ellos lo hizo fue el Señor pero hace parte de mis requisitos para recibir esa magnitud de mí lo quinto es ahí mismo palabras del Señor ya no de ellos sino del Señor pero igual es para nosotros en el versículo 6 la segunda parte dio gracias a Dios por lo que se tenía o sea por lo que había y nosotros a veces lo último que queremos hacer es darle gracias a Dios y menos cuando lo que tengo no quiero dar gracias gracias por lo que tengo porque eso que usted tiene en vez de darle gracias a Dios por lo que tiene lo que usted quiere es que lo cambie y así no es para el que estaba esperando que le dijéramos que se le iban a cambiar porque se le iban a cambiar no se la van a cambiar ni se lo van a cambiar ¿está aquí o está allá? amén seguro amén amén ¿qué quiere decir? ¿está allá o está allá? aquí amén muchachos concluye en el versículo 6 de 4 con 8 concluye que después que dio gracias se multiplicó lo poco que tenía me estoy haciendo entender o no estoy en realidad escúcheme un minuto en el versículo 6 dice que cuando yo le doy gracias a Dios por lo que tengo después de que dio gracias fue que se multiplicó si la cogió negra amén pero yo quiero que se me multiplique para dar gracias y tenemos los cables cruzados al reparto porque dice usted empieza a dar gracias por lo que tiene y yo multiplico lo que tiene no pena que lo es pero sabe como es la relación de nosotros padre acuérdate que si me llenas de toneladas que no me quema un arroz parado ese día le voy a dar gracias a mi Señor y el Señor le dice mi hijo no ha entendido lo que lee primero las gracias por lo que tiene y yo después multiplico lo que tiene amén pero yo yo miro lo que tengo y soy displicente lo que me concuerda es cuando me anima a dar gracias al Señor pero pues cuando se animen el Señor se animará amén eso es un problema lo quinto entonces para que la oportunidad nos llegue es dar gracias por lo que se tiene si usted ve el versículo 6 dice que después de que Jesús dio gracias vino el milagro de la justificación vea a que lo mando hoy por el Espíritu de Dios no se queje tanto parece un costalado no sabemos ni de que ya empleamos todos los nombres habidos y por haber no se queje de gracias de gracias por lo que tiene que le tocó le tocó eso de gracias no le quiere decir por eso no me denle gracias por esa cosa que le tocó pero de gracias para que le toquen diez cosas de esas yo no se si están prendidos un aplauso gracias cuando yo doy gracias por lo que tengo el Señor lo estoy vaciando amén se tiene que poder actuar como cristian anótenlo nomás primera de tesalonicenses 5.18 primera de tesalonicenses 5.18 dice ten gracias a Dios por todo porque usted no ven milagro en su matrimonio en sus finanzas ni con la suegra ni con el suegro ni con nada porque usted lo único que es a cambio a cambio por dos gallinas y encima Señor te doy gracias te doy gracias por esta suegrita oh Padre te doy gracias por los tres pesos que tengo gracias gracias por mi esposa Señor que bendición Padre que bendición te esposa dame tus ojos para verla cuando usted emplea las palabras bíblicas es que des pues no antes nosotros estamos acostumbrados a que mirar que lo triste que el tiempo me habla que no es como yo creo porque pasa el tiempo y pasa el tiempo y nada pasa y yo le paro en la raya pastor es que es como a mí me da reverenta bueno tranquilo siga ahí que los años por delante le van a seguir hablando que no es así es al revés ustedes deberían notar como los judíos de atrás para adelante si entienden el mensaje si o no los judíos las escriben de atrás para adelante por eso es que entienden la Biblia yo creo que es una revelación que el espíritu nos da hoy el Señor en el de San Luis en el 5.18 dice ten gracias a Dios por todo porque esta es la voluntad de Dios está aguantando hambre ten gracias a Dios vale que nota vale que da ambición el dolor que siento acá tú lo llenarás papá gracias esto incluye dice porque tenemos que dar gracias a Dios porque después de eso es que viene la misión dice esto incluye cualquier tiempo cualquier circunstancia y cualquier situación y dice porque esto es la voluntad de Dios es que yo quería a Brad Pitt como esposo y me tocó esta cosa ay padre que bendición de esposo bendígalo de gracia para que lo dea como un ámbito para que vea lo que le tocó después de que usted se dé cuenta lo que le tocó para disfrutar que busca el Señor cuando dice como quinto dar gracias a Dios por todo y en todo y en todo momento y lugar dice que busca el Señor personas agradecidas personas que no sé qué usted sabe que nosotros somos usted sabe que nosotros somos el truco religioso que más vida ojo el Señor no necesita ni que se quejen ni que critiquen ni que acolmuren sino que den gracias háganle ejercicio ocho días o propóngase no me voy a acabar gracias para que el Señor después multiplique amén sexto y último para que nos alineemos con el milagro porque todo lo que Dios hizo con la multiplicación es bendecir lo que se tiene una cosa es dar gracias y una cosa es bendecir quiero que lo hagan conmigo en el versículo 6 dice y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos para que lo repartieran y en el 7 dice tenían también unos pocos pececillos y los y los y los bendecir que es bendecir sino hablar bien bendecir para que no se enrede con la real academia española muy fácil bendecir es hablar bien pero como como vamos nosotros que día que empieza que carro que comida bendiga 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 hable bien tengo tengo la mejor esposa así está en un proceso de metamorfosis díganlo tengo la mejor esposa en construcción proceso de construcción bendígala bendígala gracias por mi esposo gracias no se enrede conmigo la tarea de usted y eso a mi usted cree que si le estoy guardando lo que era la tarea de usted no a mi también entonces lo sexto que hay que hacer es bendecir lo que se tiene agradecer por lo que se tiene y bendecir lo que se tiene porque ahí lo dice dice y bendijo Dios el Señor Jesús los pocos pececillos que tenían lo mismo que el versículo anterior y después de la bendición fue que se multiplicaron el mensaje subliminante escribir de atrás para adelante lo coja usted primero da gracias y el Señor multiplica usted después bendice y el Señor multiplica pero no pretenda que sea al revés bendecir es hablar bien en este caso específico de lo que tengo tiene que iniciar bendiciendo lo que se tiene la coño y se bendice muchachos se habla bien de lo que se tiene cuál es uno de los errores garrafales y recuerde que aquí hay un predicador que habla siempre de familia y espero que se acomode y Dios lo fortalezca ahí porque si no va a venir como conmigo pero hablar bien es salir y en todo momento y lugar hablar bien de lo que usted tiene pero como lo vamos a veces a hablar más de lo que tengo cierto es que usted no sabe el que tengo allá en la casa y empiezo a votar todo lo que tiene cuando eso va a poder si nosotros no bendecimos y no damos gracias por lo que es que hay una realidad es lo que tenemos como decimos eso es lo que hay bendiga y de gracias y de gracias lo que esperas según o lo que le voy a decir y yo sé que esto lo hacemos muchos judíos mesiánicos que estamos aquí según la costumbre judía según la costumbre judía el que preside una comida toma el pan y dice lo siguiente bendito seas tu señor Dios nuestro rey del universo que produces el pan de la tierra y los demás responden amén nosotros vemos el mismo arroz con huevo y hace quince quien bendice eso por Dios usted lo hace cocinado lo hace sin leche sin leche con mantequilla en aceite y el huevo por más que usted lo va aquí de huevo pero el pueblo de Israel comió maná cuarenta ¿ustedes saben que es comer maná cuarenta años? tal vez así que después están criticando el maná y dicen que sabía a miel entonces yo quiero que usted entienda algo muchachos cuando usted sabe lo que tiene acepta lo que tiene da gracias por lo que tiene bendice lo que tiene va a ver como Dios se manifiesta milagrosamente en lo que ve amén entonces dice que la costumbre judía dice alguien toma el pan y le dice al señor bendito sea señor dios nuestro rey del universo que produces el pan de la tierra y los demás responden amén y después hacen las cosas en orden todo tiene un orden lo que pasa es que tristemente nosotros en esta iglesia y en muchas iglesias tristemente queremos alterar el orden de la escritura mira hay algo muy bonito para las parejas hay parejas aquí no hay muchas parejas también lo que dice la biblia no lo digo yo para el que quiere casarse y para el que está casado dice esposa esposa respeta a tu esposo y abandito le dice el señor esposo ama a tu esposa y como yo no la amo y como ella no me respeta quiero que el señor me multiplique no ver así cumpla su tarea y le va a ir bien respete lo que le tocó mi hija llame mi hijo lo que le tocó y verá como no multiplica eso concluye la historia diciendo para terminar y para orar dice que después de que el señor hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces comieron y se saciaron y no solo eso ojo sobró siete canastas ahora es donde entiendo el día 21 de la 1 no hay a quien aquel que entiende el mensaje disposición para estar con el señor confiar en dios aun en el desierto la prueba reconocer que algo tiene y ponerlo en las manos de dios esperar en el señor dar gracias y bendecir lo que se tiene ahí eso usted puede decir no hay antes no se haga ilusión porque si hay donde que orientar la iglesia si yo le digo a usted venga anote la promesa cuártela en el corazón anótela por todas las paredes de la casa y usted ni se dispone a buscar al señor ni confía en el señor cuando está en la prueba ni reconoce que tiene dos dedos y un dedo de frente ni espera en el señor el tiempo ni le da gracias ni le dice para que lo voy a engañar y para que se va a engañar y para que me voy a engañar no va a llegar y menos le va a sobrar siete canastas porque son esas personas ¿por qué el señor bendijo a esas personas? porque me digan eso eso es el mensaje que está ahí en el milagro la multiplicación del pan para comer y menos lo que pasa es que yo veo es el milagro y hazle gloria a Dios no hay pero va a sobrar si ve bueno anota los requisitos para que sobre disposición para estar con el a eso es que quiere enseñar la iglesia porque cuando le venga la prueba si yo no le digo la verdad se va a enredar entonces usted va a llamar todos los días a las dos o tres de la mañana vivo yo tres años creyendo esa promesa no le dije nada yo le dije seis requisitos no anotó no anotó ni le va a quedar ni para el fin tú le vas a durar no sé si intentaron la palabra que tal se pone lo de los pies vamos a concluir una telegracia señor señor te damos gracias 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 por esta palabra que nos alienta que nos levanta que nos bendice señor y te damos muchas gracias porque esta iglesia señor tú la estás formando a través de tu santo espíritu con el poder de tu palabra señor que el temor de Dios te pido con mi esposa y mis hijas señor que el temor de Dios acompañe a cada miembro de esta congregación señor y que esta noche haya sido revelado señor como tú manifiestas milagros para tus hijos para el cristiano señor ayúdanos a entender tus planes tus propósitos y todo aquello que tienes para la iglesia diseñado desde antes de la fundación del mundo padre y solo te pedimos darnos la oportunidad de que no me tengan que repetir las mismas cosas en este año 2020 sino que mi compromiso sea contigo porque de ti es que viene mi bendición quiero que antes tu mano pueda bendecirte señor bendigo mis hermanos en la fe en el nombre de Jesús tú conoces sus pruebas sus luchas sus necesidades también sus alegrías y sus bendiciones pero yo te pido señor que esta palabra no sea levantada por el diablo sino que produzca fruto al ciento por uno en sus corazones y en sus vidas y te pido señor envía ángeles alrededor de cada uno que cuando salgamos de este lugar nos vive del mal del peligro que las acechanzas del diablo de choques de robos de muertes de envidia de engaños de brujería de hechicería de toda artimaña del maligno libra a esta iglesia señor y alejanos de todo espíritu de queja crítica y volvoreación porque nos has puesto para bendecir y para dedicar el cuerpo de Cristo bendigo y claro que son una familia victoriosa en Cristo Jesús que adoramos Padre Hijo Espíritu Santo y en tu presencia queremos descansar en el nombre de Jesús abrazo a alguien dígame que lo ama mucho y en tu presencia y en tu presencia y en tu presencia